Ese se llama West Brito, joven, eh. Y no la digas, man. Ven acá, Norman, en los compitas, ahí. Aló, Pellín. Personalmente... Y a todos mis hijos que estuvieron enfrente, también, ahí. Personalmente, de constatación, a este, por cierto, y a todos ustedes, a ustedes los que vinieron al PORUM. ¿Y los compitas? Iberia. Los compitas que se llaman Iberia. Son... ¡Buena vida! Ay, gracias. Y esto, es el PORUM y toda la vida que nos dio, señores. Música La susto no es tía, es pasar la vida, es una mujer linda, la gente decía, para lo que se va a hacer, pero no traía donde está el rey. ¡Oh! ¡Oh! ¡No vale la vida que no dio! ¡Eres! ¡Oh! ¡No vale la vida que no dio! ¡Eres! ¡Oh! ¡No vale la vida que no dio! ¡Eres! ¡Oh! ¡No vale la vida que no dio! La susto no es tía, esabo de la vida que no dio! ¡Oh! ¡No vale la vida que no dio! ¡Eres! ¡Erro! ¡No vale la vida que no dio! ¡Eres! ¡Porきita de el infierno! ¡No vale la vida que no dio! ¡No vale la vida que no dio! ¡Se zumbe la vida que no dio! ¡Dios y no su vida es terbantis! Toda la vida que odió 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 Gracias por ver el video.